En la presencia, primero para darles cuenta de la evolución de la pandemia, el último dato correspondiente a ayer, en Vigo el nivel de contagio aumentó en 6 puntos y estamos en 255,7 en tasa por 100.000 habitantes a 14 días, aumento de 6. En el resto del área sanitaria, el aumento fue de 28,1, más de cuatro veces más que el aumento de Vigo. Y el resto del área sanitaria de Vigo está en 343, Vigo está en 255 y el resto del área está en 343. Por tanto, tenemos una evolución en Vigo, en términos comparativos, muy inferior en nivel de contagio al del resto del área, que está teniendo tasas ciertamente preocupantes. Porque el resto del área sanitaria hace tres días aumentó el 11, ante ayer aumentó el 40 y ayer aumentó el 28. En Vigo las tasas fueron 19, 12 y 6. Si echamos y analizamos la evolución en la ciudad de Vigo con respecto al resto de las grandes ciudades de Galicia, la situación es la siguiente. En Vigo, la subida ayer fue de 6 puntos. En Coruña fue de 16,3. En Santiago fue de 31,6. En Lugo, en un relativamente buen comportamiento, el 0. En Ourense, el 34,3. En Pontevedra, el 16,5. Y en Ferrol, el 9,2. Por tanto, en términos de evolución de las ciudades más importantes de Galicia, la mejor evolución es la de Lugo con 0 y la de Vigo con 6. Y después vienen Coruña, 16, Santiago, 31, Ourense, 34, Pontevedra, 17 y Ferrol, 9. Niveles de contagio por 100.000 habitantes. Les decía, os decía que Vigo está en 255,7. Coruña en 400,8. 150 por encima de Vigo. En Santiago, 469, casi el doble que Vigo. En Lugo, 118, en un muy buen relativo, en relativa situación. En Ourense están en 436, 200 por encima de Vigo, casi el doble. En Pontevedra están en 207, muestra una tendencia de subida bastante fuerte, bastante fuerte en los últimos días. Y Ferrol está en 353, 100 más que Vigo. Por tanto, analizando el conjunto de las grandes ciudades, hay una ciudad con un comportamiento relativo, singularmente menos malo, que es Lugo. Y después viene Vigo con el comportamiento relativo menos malo. Y después ya vienen Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra y Ferrol. Es bueno hacer la comparación también de los niveles de contagio en la ciudad de Vigo con la media de Galicia y con la media del área. En Vigo, el nivel es de 255,7. En el conjunto del área sanitaria de Vigo, 297. Por tanto, singularmente superior el conjunto del área que la ciudad de Vigo. Vigo tiene 255,7 y Galicia, 316. Por tanto, Vigo está singularmente por debajo de la media de Galicia. Y Vigo tiene 255,7 y España, 522. Por tanto, España más que duplica a Vigo. Bueno, ¿por qué lo narro en este detalle? Bueno, porque creo que tenemos que seguir esforzándonos en el buen comportamiento. Debo decir que el resultado relativo de Vigo es menos malo que el de otras ciudades. Y esto requiere también de felicitar a los que lo hacen, a los ciudadanos. Y afearle a los que no cumplen las normas que no las están cumpliendo. Pero plantear nuestro reconocimiento al grueso de la ciudadanía. Porque el comportamiento de Vigo está siendo relativamente menos malo que el resto de los comportamientos en las ciudades de Galicia, en toda Galicia y en el resto, en toda España. Bueno, ayer enviamos desde Urbanismo del Concello de Vigo el informe sobre la consulta de la evaluación del impacto ambiental de la ampliación de la terminal de Boutas. En suma, ayer enviamos nuestra propuesta y nuestra reacción y nuestra valoración y nuestra alegación al relleno de Boutas que plantea el puerto de Vigo. Bueno, déjeme primero que les narre que el puerto de Vigo, como marca la ley, plantea una acción de relleno en bolsas y como marca la ley, presenta tres alternativas. La primera, que es todo lo que, si tenemos suerte, somos capaces de que ustedes vean, no lo van a ver. ¿No vamos a poner las diapositivas ahí? Sería bueno que fuéramos capaces de que las vean. Vale, déjalo. Si no está preparado, déjalo. La primera es la zona que aparece en verde en este gráfico. Ganan cuatro atraques y rellenan 82.000 metros cuadrados. La segunda es la que aparece en verde. Ganan tres atraques y rellenan 75.500 metros cuadrados. Y la tercera, ganan dos atraques y uno dos atraques y rellenan 60.000 metros cuadrados. Por tanto, el puerto de Vigo plantea un relleno que irá de los 60.000 a los 82.000 metros cuadrados. Es un relleno importantísimo. Importantísimo. Y sobre esto nosotros tenemos que decir. En primer lugar, para el Consejo de Vigo es inviable e inadmisible plantear ningún tipo de relleno en la Ría de Vigo. Ninguno. Los rellenos en la Ría de Vigo se tienen que acabar para siempre. ¿Por qué? Punto segundo. Porque el valor medioambiental de la Ría de Vigo es extraordinario. Extraordinario. Y nosotros con la candidatura de CIES Patrimonio de la Humanidad que la presentaremos intentamos todo lo contrario. Intentamos realzar el valor medioambiental y la calidad medioambiental de la Ría de Vigo con toda la riqueza que significa en el ámbito de la pesca de bajura, el marisqueo, etcétera, etcétera y el gran valor medioambiental de la Ría de Vigo. Y por tanto visto desde esta óptica es inadmisible ningún tipo de rellenos. Pero menos rellenos de entre 60 y 80 mil metros cuadrados. Por tanto hay que cambiar el enfoque. El puerto tiene que cambiar el enfoque. Primero no planteando ni un solo relleno y segundo hay que aportar soluciones a corto, a medio y a largo plazo que garanticen la operatividad del puerto sin rellenos y es perfectamente posible garantizar toda la operatividad del puerto sin un solo relleno. En primer lugar hay que hacer una primera anotación ¿verdad? Porque el puerto hizo una propuesta absolutamente inadmisible y una barbaridad absoluta de meter un tren rompiendo toda la ciudad rompiendo la Gran Vía rompiendo Teis rompiendo la Avenida La Atlántida y planteando un nuevo puente en la Ría para llevar un tren a Buzas. No sabemos para qué es ese ferrocarril no sabemos qué pretende llevar qué mercancías pretende hacer lo que sí sabemos es que Citroën no quiere el ferrocarril en su factoría. Por lo tanto la primera empresa de Vigo Citroën no quiere ferrocarril no lo quiere y el puerto plantea un ferrocarril que llegue a Buzas rompiendo la ciudad y no se lo vamos a tolerar pero una clara contradicción es que manda un ferrocarril a Buzas no se sabe para qué que ocupará y eliminará de la carga más superficie que la del relleno y por lo tanto da la impresión de que el relleno con el ferrocarril significará menos superficie para coches en Buzas y es exactamente al revés de lo que hay que hacer por lo tanto la primera cuestión es que el ferrocarril es contradictorio y utiliza más suelo que el que plantean en el relleno simplemente con no meter el ferrocarril que Citroën no quiere Citroën no quiere el ferrocarril es la principal empresa utilizadora de Buzas simplemente con no hacer el ferrocarril ya lo necesitan relleno segundo es preciso en primer lugar un plan de choque inmediato y ese plan de choque inmediato cuál tiene que ser nuevos silos para coches hay un silo allí que se utiliza en su totalidad es posible poner un número muy elevado de silos sin ninguna afectación medioambiental porque ni tienen altura para ninguna molestia y por supuesto se colocan en el ámbito donde ya hay coches en este momento y cada silo multiplica la superficie por cuatro por tanto fíjense es posible teóricamente duplicar o triplicar la superficie para coches en Buzas sin un solo metro cuadrado de relleno esto es lo que planteamos en primer lugar un plan de choque pongan silos en vez de hacer rellenos en segundo lugar en medio plazo tendrán que replantear la utilización de los espacios medio plazo hablo 15 años porque de aquí a 15 años con los silos el problema está resuelto a partir de ahí a medida que vayan venciendo las concesiones hay que llevarlas a otro sitio de operaciones que nada tienen que ver con el ámbito de carga y descarga allí hay actividad que nada tiene que ver con la carga y descarga del puerto y que se puede trasladar y se puede trasladar y por tanto utilizarlo para cargar mercancía y por tanto a medio plazo tendrán que empezar a reubicar espacios portuarios que tienen en este momento concesiones que van en algún momento a caducar y no habrá que renovarlas y habrá que incorporar más superficie actualmente existente a eso tercero y adicional tienen que meter en el cálculo la prisán hay una nueva área para utilizar por el puerto y por tanto algunas de las concesiones que están en este momento en lugar cercano a la tráqui para carga y descarga habrá que llevarlas a la prisán hay suelo en la prisán para irlas llevando y por tanto tienen que introducir la prisán como un espacio a los efectos de la consideración ¿qué más cuestiones? nosotros ofertamos toda la cooperación al puerto y toda la cooperación al puerto es hacer toda esta reconsideración de la utilización de los espacios y en esta línea existe la posibilidad de conjuntamente con Adif y en la parte de contenedores del puerto Areal Guixar de tener más superficie porque la hay en este momento y está infrautilizada absolutamente infrautilizada a efectos portuarios y por tanto se puede ampliar la actividad del puerto de Vigo que es muy importante y que nosotros siempre estaremos en eso sin hacer ni un solo metro cuadrado de relleno este es el planteamiento que hacemos y por tanto nosotros le ofrecemos la colaboración y el puerto tiene que redactar un nuevo plan de usos con estos criterios y sabiendo que no se puede hacer ningún metro cuadrado de relleno adicional en la ría de Vigo no solo en Vigo en toda la ría por eso le pedimos que retiren el proyecto de ampliación de las instalaciones de la terminal de Bocas ¿verdad? es cierto que los barcos están evolucionando son de más porte y empiezan a tener cargas laterales ¿vale? nosotros podemos habilitar atraques sin rellenos sin un solo metro cuadrado de relleno eso es posible hacerlo y por tanto nosotros en nuestra visión garantizamos la operatividad del automóvil hasta los niveles que se quiera porque con los hilos se puede multiplicar por cuatro la superficie disponible por cuatro por cuatro superficie disponible y se puede habilitar atraques sin relleno el atraque solamente para ganar espacio de atraque para que los barcos puedan atraque de costado que en este momento no pueden en toda el área del puerto de Bocas y por tanto solicitamos la paralización inmediata de la tramitación del relleno en Bocas paralización inmediata y le planteamos un replanteamiento y una alternativa que hace viable la expansión importantísima del puerto sin necesidad de ningún relleno y esto es lo que ayer le enviamos al puerto adicionalmente y al margen de esto nosotros le planteamos la cooperación para el plan de usos y para todo el puerto porque creemos que se tiene que racionalizar ya hay que cambiar la filosofía la filosofía no es la comodidad del relleno que bien que el mar está ahí lo ocupamos porque eso es la muerte de la ría en Vigo en la ría de Vigo ya se hicieron más rellenos seguramente de los que se podían pero lo han hecho y ya está y por tanto nosotros nos oponemos a cualquier relleno que se haga en la ría y decimos que hay un plan posible de desarrollo que garantiza el crecimiento extraordinariamente importante del puerto de Vigo sin ningún relleno y es esto que les acabo de decir en bolsas poner silos necesitan más superficie pongan silos los silos tienen tres pisos mantienen el bajo mantienen el actual la planta actual y tienen dos pisos y una azotea de carga y se utiliza y por tanto de cada metro cuadrado salen tres metros cuadrados más en conjunto se multiplica por cuatro y esto es lo que hay que hacer ¿vale? el puerto no puede estar en las soluciones rutinarias porque como siga así va a rellenar la ría hasta Cangas de ningún modo se va a rellenar la ría de Vigo con nuestra con nuestro apoyo ni un solo metro cuadrado más bueno el BOC publica hoy la lista provisional y la composición del órgano de los tribunales para la prueba de los bomberos y la y la fecha de la de la primera prueba en este momento se ofertan quince vacantes tres de promoción interna y doce de oferta libre además hay cuatro puestos de bomberos conductores para estas doce plazas se presentaron cuatrocientas diecinueve personas cuatrocientos hombres y diecinueve mujeres por primera vez se presentan mujeres cuestión que nos agrada de forma especial la primera prueba será el seis de febrero a las cinco de la tarde en el IFEBI bueno la fecha tiene el condicionamiento covid como es natural por tanto pero la fecha que se plantea es el seis de febrero a las cinco de la tarde y por tanto saldrán a oposición saben ustedes que además la oferta que sale es la correspondiente a los años diecisiete dieciocho y diecinueve y como saben ustedes en el año veinte tenemos otras ochenta y cinco plazas en general para el concello que saldrán a oposición de forma inmediata y a partir de ahí a su disposición con una cierta brevedad porque a las doce tengo el acto de conmemoración de de cien años de la antigua escuela de comercio la actual escuela universitaria en breve facultad de comercio y cuyo edificio es de es de es del concello es un edificio del concello cedido y estamos muy satisfechos quiero mostrar mi felicitación a los cien años de formación de de peritos mercantiles de economistas de gentes de la contabilidad de profesores mercantiles porque fueron una pieza muy importante en el desarrollo de la ciudad de Vigo de la economía de Vigo en los últimos cien años y a partir de ahí si tienen alguna pregunta Sí, alcalde buenos días a cuenta de los bomberos ayer el tribunal trascendió que el tribunal superior da una firmeza a la sentencia que elimina el establecimiento de los servicios mínimos durante la huelga en el cuerpo y yo no sé qué efectos prácticos va a tener esta sentencia Pues acatamos acatamos la sentencia la cumpliremos y procederemos de acuerdo con esa sentencia ¿Más preguntas? Sí, si le puedo repreguntar sobre el tema Hágame las preguntas todas seguidas si es posible Claro, lo que pasa es que algunas requieren de una de una repregunta Pero usted haga las seguidas por favor Vale, pues nada o sea eso a los efectos prácticos insisto que qué viene a suponer o sea se reducirá la disponibilidad de bomberos dado que hay una huelga Estamos de acuerdo con lo que nos digan los servicios jurídicos del ayuntamiento De acuerdo Muchas gracias Quería preguntar sobre las alegaciones que se han presentado al plan de relleno ¿Esto qué? ¿Este plan es el que está ahora mismo en el trámite de alegaciones o es el plan de uso? No, no te aclaro Es el que está esto es un relleno de bolsas que en este momento está en evaluación ambiental ¿De acuerdo? Y concierne solamente a bolsas que como usted se da cuenta le pasaremos ahora las tres fotos de las tres propuestas que obliga la ley es una especie de relleno cabeza de martillo en la punta de los atraques de los actuales barcos rorros Por lo tanto esto es lo que en este momento estamos informando Después está el plan de usos que ya lo informamos Lo informamos hace creo recordar unas semanas en el que mostramos nuestro desacuerdo con tantas partes del plan de usos en la zona de interacción Puerto Ciudad Vale son dos cosas diferentes En este momento emitimos nuestro informe oponiéndonos a los rellenos en bolsas ¿Y qué le hacemos en el informe? Le planteamos alternativas Porque nosotros decimos no al relleno pero sí a mayor tránsito embarque y desembarque de automóviles a través de estas alternativas que estoy planteando De forma inmediata los hilos que multiplicaría por cuatro la superficie y a medio plazo el trasladar actividades que todos sabemos que están en bolsas en zona de portuaria que no tienen que estar allí Y por otra parte estaba el plan de usos que ya hicimos en informe como usted recuerda en el que hablábamos de espacios comunes en bolsas le hablábamos del campo de fútbol le hablábamos del pabellón deportivo del instituto audiovisual hablábamos de la avenida de Beiramar hablábamos de la interacción en la zona del muelle de transatlánticos hablábamos de los jardines del arenal hablábamos de la necesidad y posibilidad de ocupar más espacio portuario en la zona de García Barbón con la cooperación de zona franca y por tanto ahí hicimos también una alegación de filosofía de cambio de enfoque porque el puerto en Vigo requiere un cambio de enfoque en este momento pero efectivamente son dos cuestiones separadas le quisiera pedir una valoración sobre el planteamiento que ha hecho Pablo Casado sobre el reparto de fondos de recuperación que le incluía ahora una variante para ver si podían entrar con la compensación por daños provocados por el temporal no, no no la conozco no la conozco no, lo digo porque como interpeló a la FEMP entre otras instituciones le digo que no conozco la declaración la veré y le enviaré una nota a todos ustedes al respecto tengo que leerla no la conozco en este momento de acuerdo muchas gracias ¿algo más? gracias muy amables buen fin de semana os mandaremos una nota tan pronto calcular a mediodía aproximadamente gracias a adiós gente y y ini y e y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!